Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Como les prometí, hoy les voy a mostrar esta nueva aplicación que encontré y que me parece perfecta para utilizarla con nuestros clientes, ya que nos permite programar mensajes de textos. Usualmente a los que nos dedicamos a prospectar, siempre quedamos con el cliente de llamarle, no sé, en una semana o en dos semanas o hasta para darle seguimiento a las personas, podemos programar esos mensajes, un pequeño mensaje, tenerlo ya listo, programado, el día y la hora en que lo hayamos programado, nos va a aparecer la notificación a nuestro teléfono y con un solo clic lo vamos a poder enviar o lo vamos a poder editar. ¿Ok? Entonces, en la descripción de este tutorial he dejado dos enlaces. Uno de los enlaces es para que si tienes un iPhone, lo descargues en el Apple Store y el otro enlace es para los que tienen Android. La aplicación funciona prácticamente igual, solo le das clic al enlace, se te va a abrir tu tienda, lo descargas, es totalmente gratis y pues no tienes, lo bonito de esta aplicación es que no tienes que estar haciendo ninguna configuración, solamente le tienes que dar acceso a tus contactos. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Vamos a ir a ver la aplicación. Yo ya descargué esta aplicación. Se llama SMS Scheduler. El nombre, yo creo que se me olvidó dejar el nombre en la descripción, pero bueno, yo te lo voy a escribir ahí para que de esa manera lo busques en tu tienda. ¿Ok? Entonces, lo descargas. ¿Ok? Le das acceso a los datos. Y esto es muy simple. Mira, el Dashboard solo te muestra el de Schedule, que es para programar, y el del Send. En el Send van a estar el récord de todos los que ya has enviado, los que ya se han enviado. ¿Ok? Así es que vamos a darle clic a Schedule y vamos a programar uno. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior derecha hay un signo de más, le vamos a dar clic. Aquí puedes escribir el nombre, el nombre, perdón, el número de teléfono, o adherir los contactos dándole clic al circulito con el signo de más. Le vamos a dar clic aquí. ¿Ok? Y vamos a buscar un contacto o podemos, de hecho, agregar varios contactos. ¿Ok? Si le sigues dando clic aquí, vas a poder agregar más contactos. ¿Ok? Vamos a agregar la fecha. Ahorita son las 9.58 y para ver si le llega le voy a enviar un mensaje de prueba a mi hija para ver si me lo responde. Entonces vamos a programarlo de aquí en un minuto. Vamos a escribir el mensaje. Esto es una prueba. Ok, puedes ver aquí la hora, que son las 9.59. Pero mi horario es también el mismo. Entonces le voy a agregar aquí a las 10. ¿Ok? Vamos a agregar en terminar. Y aquí abajo nos aparece unas letras en rojo que dice programar. Lo vamos a programar. Nos va a aparecer esa pantalla. Simplemente la cerramos. ¿Ok? Y es propaganda, obviamente, porque la aplicación es gratis. ¿Ok? Entonces a las 10.00 en punto, si puedes ver aquí en mi celular son las 9.59, entonces vamos a esperar unos minutos. Ok, voy a cerrar la aplicación. Y vamos a esperar que me tiene que aparecer una notificación. ¿Ok? Si puedes ver ahí arriba que me apareció enviar el mensaje de texto a fulanita de tal. Entonces voy a abrir la aplicación. ¿Ok? Y como ya tengo aquí programado mi mensaje. Ups. No se envió. Permítanme. Vamos a programar otro. Tal vez estaba muy rápido. A ver. Vamos a agregar. A ver, vamos a ver si esta, a ver si funciona. Ya lo he probado antes. No sé por qué ahorita falló. Ok, tengo que darle clic ahí. Ok, si puedes ver, se me abrió mi mensaje, mi chat que ya he tenido con mi hija. Y el mensaje ya está ahí escrito. Dice hola. Entonces me permite, no sé, modificarlo, agregarle más texto, editar el mensaje que ya había programado. Y simplemente le doy enviar. Ok. Y si vamos aquí a los mensajes enviados, me va a aparecer el récord. Ok. Si puedes ver, ya antes, bueno, ya me respondió mi hija. Ok. Para que veas que sí funciona. A ver, vamos a ver. Aquí puedes ver que mi hija me ha respondido. Le puse hola Jenny y ella respondió hi. Entonces de esta manera funciona la aplicación. También podemos programar, ok, el mismo mensaje para varias personas y simplemente agregamos varios números o varios contactos. Ok. Eliges tus contactos, escribes la fecha y ahora en que quieres que te recuerde, porque prácticamente es un recordatorio. No te va a servir como recordatorio y que con anticipación vas a poder escribir ese mensaje, ok, y programarlo. Entonces eso es todo lo que les quería mostrar, chicos. Espero que la utilicen, que en verdad pueda ser de utilidad para su negocio. Ok, pruébenla, yo la acabo de descargar y no he programado ningún mensaje para mis clientes, pero es algo que en verdad creo que sí lo voy a hacer. Y de hecho, le estaba haciendo una broma a un amigo. Oye, deberías de descargar esta aplicación porque su esposa siempre se queja de que a él siempre, siempre se le olvidan los aniversarios. Entonces le digo, oye, tengo una aplicación que te puede servir mucho. Ahí escribe el mensajito, hola mi amor, y todo eso, y escribes la fecha de tu aniversario. Le digo, no va a fallar, esa mujer te va a adorar si te llegas a acordar el próximo año de que era el aniversario de usted. Le digo, eso es algo que a las mujeres nos afecta mucho cuando un hombre no se acuerda de nuestros cumpleaños o del aniversario. Entonces esta aplicación le viene muy bien a los hombres, ok, y pues a los que quieran utilizarlo para recordatorios de cumpleaños también está perfecto. Pero pues nosotros que necesitamos herramientas para los negocios, creo que también es una buena herramienta que deberíamos de aprovechar. Ok, eso ha sido todo por hoy. Muy buenas noches chicos. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar y con gusto les responderé. Hasta pronto.